Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te voy a compartir cómo eliminar la mancha oscura de una pequeña quemadura. Si tienes una pequeña mancha debido a una quemadura, puedes difuminarla de la siguiente forma. Vamos a aplicar jugo de limón con un algodón y dejar actuar 30 minutos. Al día siguiente vamos a frotar con medio tomate en la mancha y dejar actuar 30 minutos nuevamente. Y hay que alternar los dos remedios anteriores cada día hasta que la mancha desaparezca. Algo súper importante es que no hay que olvidar de ponernos protector solar si vas a exponerte a la luz del sol. Importante siempre que apliques limón, poner protector solar antes. Lavar bien nuestra cara, después ponemos nuestro protector y listas para salir a la calle. Cada día aplícate aloe vera, que es la sábila, y si la quemadura no fue muy profunda y eres constante, la mancha se va a diluir de una forma bastante, bastante clara. Entonces ya lo sabes, jugo de limón, tomate y diariamente colocar aloe vera sobre la mancha, ¿ok? Entonces ya lo tienes de manera 100% natural, vamos a eliminar esas manchas causadas por quemaduras. Gracias. 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 Gracias.